Chihuahua, guión el norteamericano Patrick Braxton Andrew, joven profesor norteamericano, quien fue reportado como desaparecido en la sierra de Chihuahua, fue asesinado el domingo 28 de octubre, en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique, a manos del narcotraficante José Noriel N., alias El Chuego. No han logrado localizar el cadáver de Patrick Braxton lo anterior lo confirmó el gobernador Javier Corral, al dar a conocer que la Fiscalía del Estado tiene elementos que corroboran el crimen, aunque no ha sido localizado el cadáver ni ha logrado la detención del responsable, líder de una, célula delincuencia que opera en la Sierra Tarahumara. Bajo los avances que hay en la investigación, puedo decir que fue un cobarde y brutal asesinato, de una persona totalmente inocente, un hombre limpio cuyo infortunio fue cruzarse en su caminar con este malandro, dijo el mandatario estatal. Patrick, un explorador que amaba al México de Patrick, hemos recibido de muchas personas, las mejores opiniones. He visto varias de sus caminatas por distintos lugares de América Latina en fotografía, un rostro humano con vocación de explorador que amaba al México y a su gente, por ello enseñaba el español, en su universidad. Aseguró que es absolutamente falso que anduviera buscando marihuana, pues era un joven profesor libre de vicios al que los padres de su escuela confiaban a sus hijos para ir a conciertos. Es una vileza, quizá esparcida por los mismos malosos para tratar de justificar su atrocidad. ¡Suscríbete al canal!